Oh 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 ¿Quién le pone el límite al deseo? ¿Cuánto se quiere visitar? No importa nada lo que quiero Es cantar y bailar La diferencia está aquí dentro de mi circuito mental Soy una estrella destinada a brillar Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mi Si hay duda no hay duda La única verdad está en tu corazón Si hay duda no hay duda Se hace claro el camino Llegaré a mi destino ¿Quién le pone el límite al deseo? ¿Cuánto se quiere visitar? No importa nada lo que quiero Es cantar y bailar Algo suena en mi Algo suena en mi Algo suena en vos Oh 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 Muévete un cuerpo Muévelo Encuentro todo en mi Música Música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mi Música Encuentro todo en mi Música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí Buscando en mí